Lo que ustedes pueden apreciar en estos momentos es la camioneta de serenazgo del distrito de Carquín que está iniciando el traslado de las personas que viven en este distrito aun cuando tengan que arriesgar un poco su integridad debido a que van atrás en la tolva pero aun así es el único transporte que tiene en estos momentos el distrito de Carquín es una de las camionetas del distrito de Carquín donde podemos apreciar también el número de serenazgo para que puedan hacer algún reclamo o de repente algún pedido, algún auxilio que necesite la población de Carquín es la forma en que la población de Carquín se está trasladando en estos momentos ha iniciado hace algunas horas esta forma de trasladarse aun como les digo cuando tengan que correr un poco el riesgo sin embargo es la única forma en estos momentos de llegar a Carquín desde aquí sobre todo desde la parada donde se concentra gran número de personas que a diario vienen a hacer el mercado y necesitan la ayuda en este caso de la autoridad para poder trasladarse, ¿no? muy bien, es una buena opción que se ha tomado en la municipalidad de Carquín que se ha tomado en la municipalidad de Carquín que se ha tomado en la municipalidad de Carquín